Voces que imagino yo, con gritos que no escuchas tú Auxilio que el viento se lleva sin traer respuestas Estados que no quieren ver lo que ocurre en el exterior Dinero mal gastado en armamento y municiones Un cambio para mí, un cambio para ti Un cambio para los que luchan por sobrevivir Un cambio para todos por igual Cayucos de la inmigración Desdichado sueño de luz Llevados por mar a la tierra, hacia otras miserias Pendiente queda el aprender, luchar por una fiel liberación Romper los intereses que corrompen las estaciones Un cambio para mí, un cambio para ti Un cambio para los que luchan por sobrevivir Un cambio para todos por igual Vientos vienen con fuerza, un momento para sentir Soñar con una tregua, un lugar donde vivir Sombrías las banderas, tristes para el porvenir Ignorando fronteras que nos separen de ti De mí, por ti, hasta el fin Un cambio para mí, un cambio para ti Un cambio para los que luchan por sobrevivir Un cambio para todos por igual